Eres primavera que florece entre la hiedra y el mar Eres un cometa que alumbra la noche al pasar Traes el futuro en el bolsillo Deja que llueve en tu desierto Hoy puedes mirar Una luz en el camino que ilumina tu destino Un tesoro de esperanza es una luz en el camino Somos gotas que hacen mal No debemos ayudar Somos almas que al pasar necesitan ser amadas Una luz en el camino Una luz en el camino Es algo relacionado con Marcela, ¿verdad? ¿Pelearon? ¿Es algo para preocuparse? Algo para terminar la relación Ya No pensé que fuera algo tan... tan serio Lo siento Imagínate yo ¿Y por qué? Te entiendo Si no me quieres decir no importa, hijo Solo quiero que sepas que... que estoy contigo en todo lo que necesites para escucharte ayudarte Mamá Creo que si hay algo en lo que puedes ayudarme Dime No le digas nada de esta Luciana Ella estaba tan ilusionada con el noviazgo que no quiero que se vea afectada Ya se lo diré yo en su momento Como tú quieras ¿Y cómo te fue en las misas, Pablito? Bien Aunque me tuve que regañar al padre Federico, ¿eh? ¿Y por qué? Porque andaba medio distraído La verdad, la misa no le salió muy bonita que digamos Bueno, ¿y a qué te dijo? Que tenía un problema Ah, caray ¿Y no le preguntaste si podías ayudarlo en algo? Sí le pregunté Ay, papá Pero en eso llegó un niño que es su sobrino y me pidió que los dejara solos Bueno, pero habrá que estar al pendiente No vaya a ser que sí se le ofrezca algo También me preguntó ¿Qué había decidido del campamento? ¿Y qué le dijiste? Lo mismo que a ustedes que no voy Pablito No habíamos quedado en eso Bueno Quedamos que íbamos a hablar con el doctor Pero ya han pasado varios días y yo no he platicado con ningún doctor Así que por eso le dije eso Ah Pues mañana vamos a ver al médico Ay, mejor no hubiera hablado Hijo Tu abuelo tiene la cita precisamente mañana Si quieres vas con él y pues a ver qué te dice el doctor Está bien Sí, ya Don Pablo Qué gusto verlo ¿Cómo está doctor? Muy bien ¿Usted cómo se ha sentido? Más o menos Más o menos ¿Y a qué se debe que venga tan temprano? ¿Tiene cita? Sí, en la tarde Lo que pasa es que me urgí hablar con usted ¿De qué? Pues, pues verá Que Quiero hacerle una pregunta ¿Usted cree que mi enfermedad dure hasta después del verano? Por favor, doctor Contéseme con toda sinceridad Bueno Uno nunca puede pasar Pero en su caso tal vez el tiempo sea menos del que quisiéramos, don Pablo Eso es lo que menos importa, doctor Lo siento Yo... No importa Si no, crea que se lo pregunto solamente por mí No Hay algo más importante Un favor que quisiera pedirle Adelante Ya sabe que si está en mis manos lo haré gustoso Yo creo que sí está en sus manos, doctor Mire Hoy tengo mi cita en la tarde Mi nieto vendrá conmigo y le preguntará lo mismo que acabo de preguntarle yo ¿Y quiere que le diga toda la verdad? No, 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 no Al contrario Ese es el favor que necesito No quiero que sepa que yo lo vi ahora Y si le pregunta que si voy a lograr sobrevivir el verano Mienta, doctor Esta vez mentirá Por una causa llamada piedad Buenos días, papá Ya desayunaste ¿Te pasa algo, papá? No, nada ¿Por qué? No sé Te siento raro No, hija Son solamente problemas de trabajo Ya desayunaste porque ya es tarde y no quiero que Cosme tenga que correr para que lleguen a tiempo Hoy, papá Mándale, Marco No vayas a la escuela y píntate conmigo ¿Ya ves cómo eres saco? No es que sea saco un perico La otra semana ya falté ¿Y? ¿Quién se va a dar cuenta? No es porque se den cuenta Ya son los exámenes finales Y la verdad es que ya no quiero más broncas con mi mamá y con mi tío Ay, sí Esas broncas las tienes porque no te sabes imponer ¿Y cómo quieres que me imponga? Pues así poniéndoteles al tiro Mira La bronca es que ellos son adultos y creen que solamente por eso pueden más que uno Pero no El chiste es no dejarse mangonear por ellos Pues eso es lo que he hecho Pues muy bien hecho Ya verás que tarde o temprano se dan cuenta de que contigo no pueden Ojalá Ayer simplemente tuve otra broncota y todo por el mugroso campano Uy No se te vaya a ocurrirte Acuérdate que te necesitamos Eso ya lo sé Y de verdad créeme que estoy haciendo todo lo posible para no ir Nada más que ya sabes mi mamá y mi tío Federico Ahí la vemos Ya le cayó cemento a la varilla Ya te vas, Luciana Ya, ya estás a miso tarde Que Dios te acompañe, hija Te deseo la mejor de las suertes esta última semana de clases Gracias, abuelo Oye, abuelo ¿Tú sabes qué le pasa a mi papá? ¿Por qué? No sé Desde ayer está bien raro Pues la verdad es que no me había dado cuenta Debe de ser por lo emocionada que estás con tu boda Pero de que algo tienen Algo tiene Ay, hija Deben ser figuraciones tuyas No, yo lo conozco bien ¿Y sabes qué? Tengo que saber qué le pasó Bueno ¿Y por qué no se lo preguntas, eh? Ya lo hice Pero me contestó que no le pasaba nada que tenía problemas de trabajo Mentiras de adulto A lo mejor no son mentiras Tú no te preocupes y vete ya que se te hace tarde, hija Adiós, abuelo Hasta luego No, aquí no está José Ramón Oye, ¿y no te ha dicho nada de lo del anuncio? No, nada Ah, perfecto Ahora sí, como nunca sale el anuncio Mañana en la mañana irá a verlo pues para pedirle que me perdone y que me devuelva mi chamba, ¿no? Bueno Pero acuérdate de venir temprano Ya sabes que conforme pase el día esto se va llenando de gente Oh, usted ni se preocupe Ya me voy Están tocando y no quiero que el padre me regañe por no abrir Nos vemos Pásale, pásale Buenos días Asunto Vengo por lo del anuncio que salió en el periódico ¿Anuncio? ¿Cuál anuncio? En el que solicitan un chofer Nada más juguito, ¿no? Por favor A ver Ay, vas, ¿no? Ay, no, ve tú Ándale Es que me duele el juanete ¿Eh? Qué bárbaro, Enrique De veras que contigo no se puede Eres un blog Gracias Qué horror Qué horror Qué onda ¿Y ahora contigo qué? Pues fui de compras ¿A dónde? A muchas tiendas Miren Órale ¿Esto es para ti? ¿Esto no? ¿Esto también es para ti? ¿Te gusta? A ver Oye ¿Pero por qué compraste todo esto, Daniel? Bueno, porque estoy feliz ¿De qué? Ay, Enrique De veras eres un lento, ¿eh? Estoy feliz de que vayamos los tres juntos al campamento Bueno, sí, pero ¿Por qué dinero? ¿De dónde lo sacaste? Ay, pues de mis ahorros ¿Por qué? Este será el mejor verano de toda mi vida Está bien ¿Puedo apatar? Sí Sí, Elodia Adelante Adelante ¿Qué se le ofrece, Elodia? Padre, es que Allá afuera hay un señor Que es que Que es que viene a buscarlo ¿A mí? Sí Que es que viene por lo del Anuncio del periódico Ay, qué bueno Elodia, dile que pase Tengo que entrevistarlo Oiga, padre ¿Cómo es posible Que el anuncio haya salido? ¿Cómo? Sí, padre O sea, mire Yo, yo pensé Que los del periódico Pues se habían equivocado ¿No? Bueno, usted lo dijo ¿Cómo es posible Que lo hayan corregido? Pues a ver En qué artes O cómo de qué No, 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 Elodia Ellos no corrigieron nada Lo que pasa Es que yo mismo me encargué De ir a poner otro anuncio ayer Y gracias a Dios Hoy sí debe haber salido bien Porque La tercera Es la vencida ¿No, Elodia? ¿Eh? Sí Claro O sea, la tercera Es la Bueno, ahorita vengo Voy con el Pásele, Elodia No Fume, padre Los que vayan entregando Pueden ir saliendo al recreo Vamos, apúrense, niños Ya, Martín Silvia Vení Nuestra ¿Y cómo les pone el examen? A mí bien A mí también Ya nada más Nos faltan dos exámenes más Y nos vamos al calzamiento Es que ya me urge Este fin de semana Tuve muchos problemas Con mi mamá ¿Sí? Sí Ahora a mí me fue muy bien Con mi papá ¿Estuviste con él? Pasé el sábado con mi mamá Y el domingo con él ¿Y no te sientes medio rara? Es menos malo como creía Oye ¿Y tú por qué no dices nada? No me digas que te fue mal el fin de semana No, pero no sé Hay algo raro ¿Raro? ¿A qué te refieres? A mi papá Estoy segura de que algo le pasa Y no me lo quiero decir Y es algo que lo tiene muy triste Y no me gusta verlo así Es hora de que mi niña me diga así Papá Ay, perdón por llegar tarde, Marcela No te preocupes ¿Te pasó algo? No No, nada Lo que pasa es que el loco de Daniel Se gastó todos sus ahorros En Enrique y en mí Nos compró ropa Y cositas que vamos a usar en el campamento Ay, se compró unas gorritas Estaba tan emocionado Nunca lo había visto así No sabes cómo nos reímos de veras ¿Puedes creer que hasta repelente de mosquitos compró? ¿Pasa algo, Marcela? Ay, no me digas que cambiaste de opinión con respecto a mí del campamento No, no, claro que no Por eso no te preocupes A mí me sigue dando el mismo gusto que te vayas No, no tiene nada que ver con eso ¿Y entonces? ¿Te pasa algo? Rodrigo terminó conmigo ¿Qué? Ay, no me digas ¿Y por qué, Marcela? Perdón ¿Quieres contarme? ¿Entonces crees que los salones tengan la acústica necesaria? Estoy seguro Bueno, pues ni hablar Yo nunca he construido una concha acústica Tú y yo tienes en tu haber varios proyectos que implican manejo de sonidos Yo solo manejo el dinero Y pocos saben presupuestar como tú Qué bueno que te tengo en mi empresa Te lo encargo mucho Sí, 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 sí Oye, no se te olvide que tenemos cita con esta gente el viernes en la tarde, ¿eh? El viernes ¿Pasa algo? Cancela la cita, Renato El viernes es la boda de mi mamá De verdad, es cierto Voy a tratar de cancelarla No, no te aseguro nada Ya ves que esta gente es muy difícil Si no puedo, pues tendré que ir yo solo No, de ninguna manera Tú también estás invitado Ay ¿Invitado? No puede ser Toma, esta es tu invitación Gracias, gracias Te la mandó mi mamá desde hace varios días Y no me había acordado de dártela A no sé en dónde tengo la cabeza Va a ser algo muy sencillo, privado Primero en la iglesia del padre Federico Y luego un brindis en la casa Por favor, Renato, no le vayas a fallar a mi mamá Ya sabes que ella te estima No, no, no Siendo así, ni hablar Voy a cancelar de plano la cita Y les voy a explicar que se trata de un asunto de fuerza mayor No te preocupes Además, Renato, creo que tú eres mi único invitado Todos los demás son gente relacionada con mi mamá o con Eliseo Bueno, bueno Tanto como tu único invitado no creo Por ahí estará también Marcela, ¿no? No, ayer terminamos ¿Qué? Así como lo oyes Pero, ¿por qué? ¿Qué pasó? Es una larga historia Ya luego te contaré Ay, la verdad no sé ni cómo llegaron esas fotos a sus manos Pero yo te aseguro que soy inocente Sí, ya, eso lo sé, Marcela Eso ni siquiera tienes que decírmelo Lo que no puedo creer es que se haya dejado engañar Y que por eso haya decidido terminar contigo Sabes, para mí alguien le está metiendo ideas en la cabeza Pero tú no te preocupes Mira, yo estoy segura que cuando se le pase el enojo Podrás explicarle que entre tú y Juan Carlos no hay nada Él lo sabe, Luisa Fernanda De hecho, Juan Carlos nos presentó Además, el problema no es ese El problema es que Rodrigo dudó de mí Eso para mí es lo más preocupante Siempre ha dudado Y la prueba es que contrató a alguien para que me siguiera Y me tomara esas fotos No, Luisa Fernanda Por más que quisiera Por más que Rodrigo hablara conmigo Y me ofreciera mil disculpas Yo no volvería con él Yo no puedo estar al lado de un hombre que no me tiene confianza La duda y el amor no pueden vivir juntos Pues yo te entiendo Y la verdad lo siento muchísimo Así me sentía de él Tan enamorada Pero te juro Que me lo voy a sacar del corazón, Luisa Fernanda Lo lograste, lo lograste Felicidades ¿De qué hablas, Renato? De que tu plan dio resultado Rodrigo me acaba de decir que terminó con Marcela Qué bueno que tú te vas, Luisa Fernanda Así voy a tener que trabajar más fuerte durante el verano Y así no tendré tiempo de pensar en el problema Porque... Porque el trabajo me hace olvidar mis problemas Pero el olvidarlos no quiere decir que ya no existen ¿Consultorio de la doctora Villarreal? ¿Sí? Sí, muy bien, señora Yo se lo digo ¿Quién era? La mamá de Pablito para cancelar la cita Dice que el niño no vendrá Porque irá a acompañar a su abuelito al médico Y que si todo sale bien Ya no vendrá durante el verano Porque... Lo más seguro es que se vaya al campamento Muchas gracias, padre Ya verá que no se arrepentirá No, de eso estoy totalmente seguro, Diego Yo creo que usted es la persona que estaba buscando Yo sé, estoy totalmente seguro que no me va a defraudar De eso puede estar seguro Ah, Elodia, Elodia Qué bueno que la venga para acá, por favor ¿Qué... qué... qué pasa, padre? Mire, le quiero presentar a Diego Él será el nuevo chofer Irá con nosotros al campamento Mucho gusto, señora Señorita Igualmente Yo... Yo estoy seguro de que se van a llevar muy bien Ya que aparte de que tendrán que colaborar en estrecha unión Los dos tienen un inmenso cariño hacia los niños ¿Verdad, Elodia? Ay, sí Me encantan ¿Puedo seguir con mi...? Sí, sí, sí Adelante Con permiso, joven ¿Y cómo te fue en el examen, Luciana? Bien, me preguntaron todo lo que había estudiado Tuve suerte ¿Y cuándo es el próximo? Mañana Por eso me estoy apurando a estudiar Porque más tarde tengo mi terapia con Marcela ¿Hoy tienes terapia? Ajá, es lunes ¿Ya no te acordabas? Sí, de lo que no me acordaba es de que Marcela me habló a la oficina Para decirme que no podría atenderte hoy ¿Ella te habló? Ajá ¿Y por qué no me va a atender? No sé qué es lo que tiene que hacer Pero eso fue lo que me dijo Ya la verás otro día, ¿no? Si quieres ya puedes irte, Luisa Fernanda No, ¿cómo crees? Y todavía no es mi hora de salida Eso no importa Aquí no hay nada que hacer De todas maneras Apenas son cuarto para las siete Y Luciana tiene su terapia a las siete y media No canceló como Pablito y Paulina, ¿verdad? No Afortunadamente ¿Tiene alguna implicación ese afortunadamente? La única implicación que tiene Es que... Es que Luciana es una niña a la que quiero mucho No creas Una de las cosas que... Que más me ha dolido de mi rompimiento con Rodrigo Es... Es que ya no voy a ver a Luciana La verás aquí en sus terapias Sí Una vez a la semana Mira Con Luciana Me ha pasado algo muy especial Que no amara yo a su padre Ella es una niña a la que aprecio mucho Se ha ganado mi cariño Y es para mí muy especial Pero bueno Mejor será que sea yo quien lo que De verdad, Luisa Fernanda Para mí no hay ningún inconveniente en que te vayas Vamos Vete ya Nos vemos mañana Qué conste que yo me quería quedar, ¿eh? Conste Ah ¿Sabes por qué me voy? Porque tal vez sea Rodrigo quien traiga a la niña Y sabes que no me gustaría hacer maltercio Ay, Luisa Fernanda Ya te lo dije antes La reconciliación no me interesa Lo único que me interesa es ver a la niña Bueno Pues hasta mañana Ánimo Listo, don Pablo Hemos terminado Vamos a pasar ¿Cómo lo ve, doctor? Pues dentro de todo Muy bien Me da mucho gusto que me lo diga, doctor Y más aquí frente a mi nieto Él me ha acompañado porque tiene un viaje planeado para el verano Y él quiere tener la seguridad de que cuando regrese Todavía me encontrará ¿Verdad que sí, doctor? Dígale, Pablito Que puede irse tranquilo su viaje Puedes irte tranquilo, Pablito Todo parece indicar que tu abuelo estará bien No puedo ni quiero alejarme de ti Y esperes que un día me canse de ti Me destruyes las entrañas y no estás Me destrozas cuerpo y alma si te vas Necesito tu amor Estaba sellado, el destino es así Estaba ya escrito, tú eras para mí Cuánto tiempo, cuánto espacio y concidí Cuántas veces te he soñado junto a mí No puedo ni quiero alejarme de ti Y esperes que un día me canse de ti Me destruyes las entrañas y no estás Me destrozas cuerpo y alma si te vas Necesito tu amor Estaba sellado, el destino es así Estaba ya escrito, tú eras para mí Cuánto tiempo, cuánto espacio y concidí Bien, mamá, ¿tú cómo te sientes? ¿De qué? Si te refieres a mis piernas, cada vez están mejor Si te refieres a mis nervios, peor que nunca No te preocupes, mamá, todo va a salir bien Ay, hijo, de verdad que así lo espero, ¿eh? No tiene por qué no ¿Y Luciana? Está en su recámara De hecho, no ha salido en toda la tarde Se la ha pasado estudiando Pues voy a ir a saludarla Rodrigo, antes de que vayas Quiero preguntarte algo Dime ¿Es verdad que habló Marcela para cancelar la cita? No Mercedes, soy yo, Federico ¿Cómo estás? Bien Bien, muy bien, gracias Y... ¿Y ustedes? ¿Cómo van las cosas, hermana? Ay... Ay, hermano, ¿qué te puedo decir? Lo que me interesa escuchar ¿Sirvió de algo la plática que tuve con él ayer? Mucho me temo que no Anoche mismo, llegando de la iglesia Tuvimos otra discusión, igual o hasta peor que las anteriores Ay, hermano, yo ya no sé qué hacer, de veras Caray Es que tenemos que encontrar la forma de hacerlo entrar en razón ¿Pero cómo? A ver, dime cómo Pues... No, no, no sé Mira, por favor, Mercedes Tú estate tranquila Solamente ten fe Deja que Dios nos ilumine Y entonces... Entonces sí, Marco Terminará por convencerse de que... De que lo mejor que puede hacer es ir al campamento y... Y... Te desconozco, hijo Todo tiene una razón de ser, mamá No, si no lo dudo Lo que me sorprende es que tus problemas personales Estén interviniendo en la relación de tu hija con la doctora No, mamá Lo que pasa es que... Ya no quiero que la atienda Marcela ¿Por qué? ¿No es Marcela una de las mejores en su ramo? ¿No le ha hecho muy bien a tu hija? Es que me parece infantil que por un pleito entre ustedes... No, mamá, espérate El problema es que Marcela y Luciana Estaban estableciendo unos lazos emocionales Tú misma eres testigo de que Luciana quería que ella y yo nos casáramos No, mamá Lo mejor es empezarla a separar poco a poco Por eso inventé lo de que no había terapia Luego viene el campamento Y así, cuando menos lo espere, ya no la va a extrañar tanto ¿Y tú? ¿No la vas a extrañar? Tengo que admitir que sí Yo la amo, mamá De verdad no sabes cuánto me dolió el rompimiento Lo sé, Rodrigo Lo sé, hijo Lo voy a ver a Luciana ¿En qué tanto piensas, Pablito? ¿No has dicho una sola palabra desde que salimos del consultorio del doctor? No Pero si vienes pensando en algo, ¿verdad? Obviamente ¿Y podemos saber en qué? Sí En si voy o no al campamento, ¿ya? ¿Y qué has recibido, hijo? ¿Ya hablaste con el médico? ¿Ya te dijo él lo que piensa? Ahora solamente es decisión tuya Sí, ya sé Y por eso estoy decidiendo que sí voy al campamento ¡Ay, Piquitos y adiós! Mañana mismo habrá que decírselo al padre Federico No vaya a ser que me quede sin lugar No te apures, hijo Él sabe que irás Y puedes estar seguro de que tu lugar te está esperando Bueno, ahora voy a dar una estudiadita Porque mañana tengo prueba de geografía Y está... Bueno ¿Me avisas cuando quiera cenar? Sí, ma Estoy tan contenta de que hayan salido bien las cosas, papá Sí ¿Y sabes qué es lo que me da más gusto? Que ahora sé que vas a estar con nosotros más tiempo Berta A ti no te puedo empeñar Yo no sé si llegaré al otoño ¿Qué? Pero el doctor nos acaba de decir que tú estás... No, 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 Berta Eso lo dijo porque yo fui a verlo esta mañana Y me pedí que así lo hiciera ¿Por qué, papá? Porque si no, Pablito jamás hubiera ido al campamento Yo no quiero que esté aquí cuando sucedan las cosas La verdad, Berta La verdad es la que ya sabíamos Una muy distinta A la que sabe Pablito Ay, mi amor Buenos días Astrid ¿Cómo estás, Renato? Te ves guapísima Muchas gracias Hoy puse mayor esmero en mi arreglo Eso se ve claramente ¿Se puede saber por qué? La razón se llama Rodrigo Tengo que llamar su atención a como de lugar A fin de cuentas Ya no hay estorbos, ¿verdad? Tienes mucha razón ¿Ya te vio? No Todavía no llega Pero ten la seguridad de que en cuanto llegue Voy a entrar a su oficina con cualquier pretexto No se va a sorprender como yo Ojalá Me va a infartar de verte así Estás No No quiero que se infarte Nada más quiero que me invite a la boda de su mami Claro, claro Ya lo decía yo Todo tiene una razón de ser, ¿verdad? Así es que eso es lo que quieres, ¿verdad? Por supuesto Pues, insinúaselo ¿Y crees que haya posibilidades? Claro que sí, Astrid Con lo astuta que eres No veo que el mismo viernes Tú y yo estaremos en la casa de Rodrigo Festejando por la felicidad de doña Clara ¿Qué? ¡Ay, ay, ay, ay! Ira, 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 ira ¿Y ahora por qué tan elegante? Ah, pues, pues porque quería estar bien presentado cuando hablara con el padre Ah, ¿con el padre? Sí, sí Ven acá, ¿o qué? ¿Ya no te acuerdas? Sí, sí, claro ¿Cómo no me voy a acordar? ¿Dónde anda? ¿Quién? Pues el padre Ay, pues el padre está ocupado No anda de vago como tú Ah, pues no, no hay problema ¿Eh? No puedo esperar Digo, no importa qué tanto tiempo está aquí, ¿no? Lo importante es que me dola mi trabajo de chofer Ay, José Ramón ¿Qué? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Ahora qué? No, pues es que ya el padre Le dio La chamo a otro cuate ¿Qué? Pues eso, que... Pues es que ayer contrató a... Pues a otro cuate de chofer ¿Qué? Aguas, 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 José Ramón Conmigo no te metas, ¿eh? ¿Yo qué? ¿Yo qué? ¿Eh? ¿Yo qué? Entonces no vino a la cita No Pero al menos te avisó, ¿no? Eso es lo peor del caso, que ni siquiera me avisó No puede ser No, de verdad, no puedo creerlo Yo sí Está muy claro, Luisa Fernanda Con esto Rodrigo me está queriendo decir que... Que no quiere saber de mí, ni... Ni como analista de su hija Ay, pues hace muy mal, ¿eh? La verdad, el ingeniero me decepciona al tomar esa actitud A la única que perjudica, al fin de cuentas, es a su propia hija Ay, todo por una cuestión de orgullo, qué cosa Sí, estoy de acuerdo contigo Él no sabe la manera en que funciona la terapia Por lo que veo, desconoce totalmente que la terapia no debe ser suspendida Por ningún motivo Luciana había progresado muchísimo Y me lo dices a mí Ahora ya no hay nada que hacer No, 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 yo creo que sí hay mucho que hacer, Marcela Oye, por favor, no caigas en el mismo juego que él Tienen que aprender a separar la cuestión personal de la profesional, caramba Hay que hablarle y decirle que... ¿Hablarle a Rodrigo? Ay, pues a él o a Luciana Después de todo, ella es su paciente, ¿no? ¿Y no crees que Rodrigo lo tome a mal? Que crea que estoy tratando de acercarme a él por medio de su hija Pues entonces ese será problema de él, no tuyo Tú únicamente tienes que ser lo indicado para tu paciente ¿O no? Pues sí, pero... Entonces ya aceptó ir al campamento Sí, padre Ya todo está arreglado Bien, bien, bien Perdón Bendito sea Dios Es que... Es que... De verdad Es que no sabe el gusto que me da escuchar esa noticia Bueno, espero que no sea demasiado tarde Y que su lugar esté intacto, ¿eh? No, 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 no Por supuesto, don Pablo Ese lugar siempre estuvo reservado para su nieto Es... ¿Sabe qué? Tiene que llenarme esto Permítame un segundo Hay que... No, está lleno este Esperen, este Lléneme esto, por favor Sí, está la madre ¿Una solicitud de inscripción? Sí Bueno, aunque yo me sé Ya de memoria todos los datos de Pablito Pero esto es una formalidad Que no podemos pasar por alto ¿Eh? Toma ¿Eh? Padre ¿Eh? ¿Ya tiene todo su personal completo? Sí ¿Ya sabe cuántos niños van a ir? Bueno, casi Solamente me falta convencer a uno y... Y confirmar si otro va a ir o no No, David, todavía no tenemos noticias de tu papá Lo que más me preocupa es que el tiempo para inscribir a tu hermano en el campamento se está terminando Hola, Margarita Hola, Margarita Hola, Luciana ¿Cómo te fue en la escuela? Muy bien ¿Ya comió cucón? Sí, ya comió Y ya está dormidito ¡Qué bueno! Oye, ¿tú sabes si va a venir mi papá a comer? No va a venir Acaba de avisar ¿Por qué? ¿Necesitabas algo? No, solamente quería agarrar al toro por los cuernos, como dicen ustedes ¿Ah, sí? Sí Nada más me la paso, piense y piense Y no voy con lo que le pasa ¿Tú sabes algo? ¿De qué? De lo que le pasa a mi papá desde el domingo No, no tengo la menor idea, niña Yo estoy segura de que algo trae Y de que se trata de Marcela Ay, qué bueno que la mencionaste Hace un rato habló la doctora ¿Y qué dijo? Preguntó que si estabas enferma Porque no habías ido a tu terapia de anoche Yo le dije que estabas bien Y que no habías regresado de la escuela Que te hablara luego Eres primavera Que florece entre la hiedra y el mar Eres un cometa Que alunda la noche al pasar Traes el futuro en el bolsillo Deja que llueve en tu desierto Tú puedes mirar ¡Suscríbete al canal!